¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintex de este lado. Continuando con nuestro curso de introducción al hacking y penetration testing, vamos a hablar ahora de la enumeración. ¿Y por qué la enumeración es tan importante como etapa, digamos, inicial de lo que tiene que ver con una prueba de penetración ya de cara a la infraestructura del cliente? Esto es súper importante porque nos va a darnos nosotros la información que necesitamos para saber cómo vamos a atacar una infraestructura en particular. Y en esta etapa, pues nuestra misión es colectar tanta información como sea posible que nos va a ayudar eventualmente a entender cuál es esa superficie de ataque que tienen nuestros clientes. Y pues para esto, les he preparado esta gráfica. Esta gráfica básicamente lo que tiene es una infraestructura de red, digamos, simple que he creado para ir explicándole un poquito los conceptos y comprendan cómo se ve una infraestructura. En este caso, pues tengo una infraestructura, digamos, un poquito pequeña, aunque vean muchas cosas. En esta parte acá, que es donde empieza todo, está la red interna. Aquí están las estaciones de trabajo, la máquina de la gente de recursos humanos, los equipos de tecnología, y aunque no, digamos, he puesto la capa de red de una forma sencilla, con solamente dos switches, comúnmente esto tiende a ser mucho más grande una corporación. Y las empresas se acostumbran a definir VPNs, perdón, VLANs, acostumbran a definir VLANs para separar virtualmente una red con otra. O sea que este equipo, por ejemplo, acá, supongamos que esto sea recursos humanos, comúnmente no va a poder comunicarse con las computadoras de contabilidad o finanzas, porque están en VLANs separadas. Y eso es algo que porque, entiendo que porque la importancia de networking, tener ese conocimiento base de networking, a nivel de quienes quieran hacer pruebas de penetración. Y por eso les sugiero que aprendan un poquito de networking antes de entrar de lleno, porque hay muchos temas de redes que van a necesitar conocer. Bien, luego de la red interna, pues entonces están los servidores, que pueden ser servidores de archivos, servicios, servidores de bases de datos, aplicaciones web para hacer código, lo que sea. Estos servidores pueden ser tanto físicos como virtuales. Y hay diferencias, y hay, digamos, vectores de ataque para uno y para el otro. Y todos son elementos que es importante que nosotros conozcamos. Luego tenemos los Fireworks, que empiezan a separar la red interna de la red externa, o la red pública. Y tenemos sesiones dentro de las compañías, como son la parte de DMZ, esto que ustedes ven acá, que es una zona que permite a la gente de fuera conectarse a servicios que la empresa tiene, vamos a decir, hosteados. Luego entonces, quiero también incluir, que ya de cara a los servicios de la nube, puede ser que la empresa tenga servicios, por ejemplo, en Azure, en Amazon, en Google. Entonces, ahí en esas redes pueden tener, por ejemplo, páginas web posteadas en una plataforma de nube. Pueden tener, por ejemplo, usar aplicaciones como GitHub para guardar el código fuente de las aplicaciones internas de la empresa. O utilizar servicios como Office 365, que incluyen Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, toda esta parte de colaboración. Entonces, entran otros elementos, como qué sistema operativo usan, usan Linux, usan Windows, dónde están hosteados sus equipos, qué información podemos tener del DNS. Y así como pueden ver, una red es bastante amplia, y a medida, desde el punto de vista de numeración, nosotros tenemos que crear un mapa, como este, tenemos que tener esa visión de lo que tiene la organización. Y no es algo que te van a entregar, y te van a decir, mira, aquí está todo. Puede ser que lo hagan así, digamos, con un acuerdo que hagan con un cliente, pero puede ser que si haces tu trabajo bien, termines teniendo más información del cliente de su propia red interna. Entonces, aquí entra la enumeración. La enumeración me va a permitir a mí empezar a descubrir cuántos hosts, cuántos servidores, cuáles son sus direcciones IP. Por ejemplo, de la parte interna, me interesa saber, por ejemplo, cuál es el patrón de correo electrónico que utiliza la empresa, información que venga de sus redes sociales, que, por ejemplo, la gente de tecnología publique. Bueno, yo tengo, usamos VMware, utilizamos Hyper-V, utilizamos Active Directory, utilizamos, o él ponga en su currículo que es experto en Cisco, y eso hay, y tú dices, bueno, esto es switches, usan los switches de Cisco, o es experto en un Firewall Trace X, y entonces es experto, qué sé yo, en Fortinet, es experto en Checkpoint, en Palo Alto, que son marcas de Firewall, que valga la redundancia, ahí es una súper promoción, pero al final, es información que necesitamos saber, que nos van a dar, por ejemplo, las redes sociales, el tema de los subdominios, el subdominio, por ejemplo, cuando, cuando, de la forma en que funciona, cuando tú te comunicas con un servidor web, si ese servidor web está funcionando, utilizando subdominios para enrutar, puede ser que si tú intentas, www.ejemplo.com, te mande a un servidor, y app.ejemplo.com, te mande a otro servidor, y por eso es la importancia de nosotros, comprender cuáles son los subdominios, que hay, el www.ejemplo, por ejemplo, aquí tengo otro, que es mail.ejemplo.com, toda esa información, y por eso es la importancia de los subdominios, luego tú quieres saber, cuáles servicios están en la red del cliente, por ejemplo, aquí hay dos servicios, que están en el datacenter del cliente, y hay otros dos servicios que están en la nube, puede ser que los de la nube, presenten una vulnerabilidad, o una mala práctica, o una mala configuración, o puede ser que estos internos, tengan de alguna forma, conexión hacia la red interna, o sea, estos que están aquí en la DMZ, digamos que le hayan abierto algún puerto, hacia adentro, y tú te puedas colar, desde la DMZ, hacia la red interna, la verdad es que todo es posible, entonces, yendo un poquito más allá, me interesa saber, cuáles son las versiones, de las aplicaciones, si utilizan aplicaciones de tercero, cuáles son los componentes, de esa aplicación, qué operaciones se hacen en esto, o sea, toda esa información me interesa, y aquí tenemos otras cuantas, como por ejemplo, quiero saber, sus sistemas operativos, dónde están ubicados físicamente, si tienen sucursales, cuáles son sus servicios, cuáles servicios tienen en sus instalaciones, cuáles servicios tienen en la nube pública, qué base de datos utilizan, lenguaje de programación que utilizan, call hypervisor, si usan Active Directory, si tienen una VPN, por ejemplo, hacia el público, si usan la nube, qué nube utilizan, si usan múltiples nubes, cuáles son esas nubes, qué servicios tienen en esas nubes, y posteriormente, me interesa también saber, elementos de ciberseguridad, qué firewall tienen, qué antivirus, si tienen, por ejemplo, seguridad a nivel de DNS, si tienen web application firewall, o si utilizan web filtering, para evitar que la gente se conecte a cualquier lugar, qué utilizan para protección de correo electrónico, si utilizan alguna protección para la identidad, todos esos elementos juegan un papel súper importante, y aquí yo estoy, digamos, arañando la superficie, dándoles este ejemplo, pero es para que ustedes tengan una idea gráfica, de por qué es importante la enumeración, porque al final tienes que crear ese mapa, de cuál es tu superficie de ataque, cuáles son los usuarios que vas a atacar, cuáles son los servicios, dónde están esos servicios, toda esta información es importante, en los próximos dos módulos, bueno, los próximos dos partes, vamos a ver en la próxima parte, cómo hacemos enumeración pasiva, que es una enumeración en donde no tocamos directamente los servicios del cliente, sino que lo hacemos a través de un tercero, y ese tercero se encarga, y también luego vamos a ver la enumeración activa, en donde sí nosotros ahí vamos directo, y empezamos a revisar la infraestructura del cliente, así que nada, nos vemos en la próxima.